¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, esta es una edición más aquí en Caretas Cultural. Nos acompaña Claudia Olivares, directora académica de Diseño, Negocios e Innovación en Toulouse-Lautrec. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo felizmente. Mira, me ha llamado mucho la atención sobre este proyecto que se llama Biblioblog, que busca, digamos, fomentar la lectura y que ya está, digamos, ya con una zona de enfoque en Canta. ¿Cómo nace Biblioblog? Esto a mí me encanta porque la verdad, si algo necesita este país, creo yo, ante toda esta desgracia que vemos, es, o sea, cultura, pero una cultura crítica que se forma desde muy pequeño, ¿no? Y es un aspecto que se ha ido descuidando, lamentablemente, por generaciones en este país. ¿Cómo nace este proyecto, Claudia? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que comentas. De hecho, esto nace con una alianza con una ONG, que es PAMPERU, ¿no? Y presenta una necesidad, ¿no? Una necesidad que en ese momento fue en Pamplona, en una escuela en Pamplona. Recuerdo que fuimos a visitar la escuela, una escuela con muy pocos recursos, y bueno, pues la biblioteca era una de las necesidades urgentes, ¿no? Porque como bien dices, era, creo que la sociedad está más alejando a los niños y a los jóvenes de la lectura que acercándolos, ¿no? Entonces era una necesidad muy puntual de este colegio. Y bueno, como nosotros tenemos este tipo de proyectos, trabajamos muchísimo, se toma en la carrera de arquitectura de interiores y se desarrolla la propuesta, ¿no? Es así como nace. Claro. Ahora, pero también cuando uno enfoca, digamos, este tipo de universo, digamos, etario, por decirlo de una manera, ¿no? Porque son niños, ¿no? Hay algo complicado ahí porque cómo llegar a ellos, o sea, cómo seducirlos cuando, a ver, disculpa, puede ser que caiga en un prejuicio, pero cuando muchas veces los padres no leen y muchas veces muchos de los profesores que tienen no leen, o sea, donde hay un lugar donde no se lee. Entonces, acá, digamos, hay que ser muy creativos, ¿no? En este sentido. O sea, hay que ser, digamos, muy, o sea, hay que estar un poco a la vanguardia, ¿no? Y en este punto está, digamos, este concepto, ¿no? Que es creatividad con propósito. ¿Cómo, o sea, cómo conectan? O sea, ¿cómo llegaron así, digamos, o sea, a este fin? Porque por lo que yo estoy leyendo, biblioteca lúdica. O sea, ya con eso ya me, o sea, despiertas sensaciones. Ya te jala, ya te jala, claro. O sea, de hecho, mira, nosotros, como te decía, ya trabajamos un montón de proyectos con propósito, pero además tenemos una metodología propia que es la de Toulouse Thinking, que no es creatividad por crear, o sea, solo por crear o por creatividad o por soltar ideas, no. Esto tiene una base y la base está en la investigación. Nuestros estudiantes desarrollan todos sus proyectos basados en una fuerte investigación. Entonces, para haber llegado a desarrollar esta propuesta lúdica, colorida, porque me imagino que has visto las fotos donde en realidad te acerca muchísimo al proyecto, es que ellos hicieron una investigación muy fuerte en base a la necesidad, en base al mercado, en base al público objetivo, que en este caso eran los niños, qué es lo que les gusta, qué pueden hacer para que estos niños, en vez de alejarse de la biblioteca, se acerquen, quieran estar ahí. En base también, evidentemente son chicos de arquitecturas interiores, entonces tienen que ver también el tema de mobiliario, ver la comodidad, ver que si voy a estar sentado tres horas, voy a estar bien y no me va a doler la espalda, bueno, nosotros no doler la espalda, los niños probablemente no, pero de todas maneras sí, un tema de comodidad y un tema lúdico, manejado mucho por el color y por los diseños que desarrollaron, y todo en base a una fuerte investigación. Este proyecto no es un proyecto que se desarrolló de la noche a la mañana, tuvo un proceso largo, y bastante parte del proceso es la investigación. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? O sea, claro, no es de la noche a la mañana, pero ¿cuánto tiempo desde que nace, se desarrolla? ¿Eso fue pre-pandemia o durante la pandemia se desarrolló? El primero fue pre-pandemia, de hecho fue pre-pandemia, y generalmente todos nuestros proyectos duran un ciclo, generalmente, dependiendo de la necesidad, evidentemente ellos desarrollaron esto en un ciclo, o sea, cuatro meses, y presentan la propuesta, y luego se hace la ejecución que dura más, obviamente. Y el tema de la implementación en CAMPA, si fue post-pandemia, bueno, todavía estamos en la pandemia, creo yo, pero si fue post-pandemia esta segunda ejecución en CAMPA, ¿no? Claro, ahora, pero también cuando uno habla, digamos, de, o sea, por lo general, claro, estos proyectos se hacen en zonas, digamos, no muy favorecidas, pero también se pueden hacer en otro tipo de zonas también, porque igual el fin es el mismo, que es incentivar la lectura, y la lectura no solamente está, digamos, en niños con pocos recursos, o niños con muchos recursos, igual, o sea, ese mal es como un, es como una pandemia, ¿no? O sea, la pandemia del no leer, ¿no? O sea, es algo que hay que combatir bastante, y en este sentido, Claudia, ¿cuál fue, para los alumnos, para los chicos, ya que, digamos, el ambiente de trabajo es, es clave, estar bien cómodos, como tú dices, ¿cuál fue el principal obstáculo para superar? O sea, siempre hay un obstáculo en todo proyecto, ¿no? El que es complicado, ¿cómo lo hago? En este sentido. Sí, bueno, de hecho, el principal obstáculo ha sido el que, el que no nos gusta leer, ¿no? Yo creo que ese es el principal obstáculo, de hecho, de acuerdo al Centro Regional para el Fomento del Libro, tanto en América Latina y el Caribe, el Perú es el país que menos lee libros en Latinoamérica, o sea, somos como que los últimos últimos. Ese es el primer obstáculo, o sea, ¿cómo puedo hacer yo que los niños, que como bien decías tú, que no necesariamente tienen una visión de sus padres leyendo, se acerquen? ¿Cómo lograr hacerlo? Y bueno, de hecho, eso fue el primero, y luego pensar también en el tema de la materialidad, ¿no? Este, al ser bibliotecas que se iban a instaurar en colegios, el primero en Pamplona y el segundo en Campa, era pensar en qué materiales eran ideales. Pamplona es súper árido, es impresionante lo seco que es, entonces, ver qué materiales se ajustan a esta necesidad también, porque ahí también hay una investigación de materiales, cómo se ajustan a este clima, a este territorio, y luego pensarlo en Campa, ¿no? este tipo de entrevistas, que la gente conozca el proyecto, y que este proyecto vaya, pues, masificándose, ¿no? Que creo que ese, que ese también es un segundo o tercer obstáculo, pero también está este hecho también de que cuando yo leo del proyecto y veo las imágenes del proyecto, hay algo que es como un valor agregado que no se usa mucho en cuanto a la promoción de la lectura, porque también hay otros proyectos que hacen la promoción de la lectura, pero este tiene como un toque especial, le da como dignidad al asunto, o sea, es un proyecto que regresa la dignidad, porque ya está bien, hay un lugar árido, es un lugar, digamos, donde no había, donde no hay necesidades inmediatas, o sea, las necesidades inmediatas muchas veces no están cubiertas, pero por lo menos el mismo hecho de leer, por lo menos que sea digno, ¿no? O sea, que sea, digamos, agradable a la vista, ¿no? Con buenos diseños de materiales, o sea, eso es lo que me gusta, o sea, le devuelve una dignidad al acto de leer, en ese sentido. Sí, porque de hecho, como bien lo mencionas, este, yo, yo visité, no, no tuve la oportunidad, lamentablemente, de llegar a Canva, porque bueno, estábamos en otro proceso también, pero pude visitar Pamplona, y como bien mencionas, tienen miles de necesidades, ¿ok? Pero en realidad, los chicos se concentraron mucho en la biblioteca, y la idea de esta propuesta era buscar generar estos buenos hábitos de lectura en los niños y en las niñas, en la etapa escolar, y evidentemente crear un espacio donde ellos estén a gusto, donde disfruten, no solamente la lectura, sino también su espacio, ¿no? Los chicos priorizaron la comodidad, la seguridad, y de esta forma puedes contribuir en esta formación, ¿no? Entonces, en realidad, como bien dijiste, era que se enamoren del espacio, que se enamoren del espacio, y de pasada de la lectura, porque sucede ahorita que muchos están leyendo de manera digital, y no está mal, la cosa es que lean, sin embargo, estos espacios que te ayudan a motivarte, a concentrarte también, a despejarte también, van a hacer que te enamores mucho más de la lectura, y también que sean con gente con las que estás compartiendo, ¿no? Porque hemos estado dos años muy solos, ¿no? Entonces, muy solos, encerrados, entonces, este es un espacio bonito, es un espacio con color, es un espacio que, así no quieras leer, te atrae para que entres, y una vez que estás adentro, bueno, leo, ¿no? Entonces, es como que uno consecuencia del otro. Ahora, tú dijiste hace un momento de que sería bueno, digamos, que este proyecto también, digamos, se masifique, ¿no? O sea, se haga también en otros lugares, ¿no? En ese sentido, ¿cómo han quedado, digamos, los alumnos que han estado comprometidos en este aspecto? O sea, digamos, emocionalmente, ¿tú cómo los has visto? O sea, si han llegado, digamos, si han salido igual, no creo, pero qué, o sea, pero cómo han, o sea, ¿cómo los ves? O sea, porque también, porque es una cuestión también que no solamente, digamos, académica, sino también son esas cosas que, experiencias de vida que quedan, ¿no? Y profesional también, o sea, nosotros, nosotros cada vez que hacemos un proyecto social, o un proyecto con propósito, lo metemos en el aula, lo metemos en el aula, y los chicos se encuentran con ese proyecto frente a ellos, y bueno, empiezan a trabajar su proyecto como todos los proyectos que trabajan, ¿no? Con mucho empeño, con mucho ímpetu, pero una vez que lo ven desarrollado, y más aún ejecutado, hay una emoción tan fuerte, y eso es lo que se ve en estos chicos, ¿no? Estamos hablando de Ana, de Claudia, Melanie y Hernán, una emoción muy, muy grande, de ver el proyecto que ellos crearon, implementado, actualmente, en dos escuelas, este, evidentemente, ellos van a seguir con el proyecto, ahorita se está trabajando para implementar nuevas bibliotecas creativas, en diferentes partes del país, ¿no? Entonces, este, ellos están súper comprometidos, porque finalmente es un proyecto, es un proyecto que ellos crearon en Toulouse, pero es proyecto de ellos, Claro, y bueno, tú sabes que el tiempo en estas transmisiones es un poco tirano a veces, esta entrevista o conversación, bueno, para mí es lo mismo, siempre ha pasado rápido, pero sí, por favor, Claudia, reforcemos más este concepto de creatividad con propósito, la verdad, o sea, me ha gustado porque, efectivamente, con lo que veo, por lo que te estoy escuchando, creo que, claro, la logística, digamos, en cuanto a los recursos económicos es importante, pero no determinante cuando hay voluntad, es más o menos lo que estoy viendo acá. Sí, totalmente, o sea, nosotros lo que tratamos de hacer con nuestros estudiantes, y creo que ya es con toda la comunidad, porque no solamente son los chicos, sino también los docentes, toda el área académica, la dirección, en realidad todos, nos hemos puesto, en realidad, nos hemos planteado una meta que es, desde nuestro lado, resolver necesidades sociales, cualquier necesidad, ¿no? Y siempre que yo me encuentro con una persona, con un empresario, con una organización, le digo, ven a Toulouse, porque nosotros no solamente pensamos, evidentemente, nuestro objetivo principal es formar a un profesional, en habilidades técnicas, sociales, y todo lo demás, pero también es importante generarles esta sensibilidad social, eso de que queremos todos un mundo mejor, entonces, con creatividad y con innovación, que son nuestros pilares, podemos en realidad resolver casi todas las necesidades, entonces, cada vez que hay un problema social, nosotros vamos a estar ahí, vamos a buscar con quién podemos trabajar, porque solos tampoco podemos hacerlo todo, pero sí buscamos esta, este desarrollo de proyectos que tengan un propósito social, una, resolver algo, en este caso son las bibliotecas, pero hacemos un montón de cosas, como sillas con propósito, o como en realidad, un montón de cosas que vamos haciendo, resolviendo, para que ellos vean que no solamente van a estar en Toulouse, formándose profesionalmente, sino que cuando salgan, tienen que seguir resolviendo problemas sociales, porque todos queremos un mundo mejor. Bueno, mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, ha estado con nosotros Claudia Olivares, de Toulouse Loctre, será hasta la próxima edición, muchas gracias Claudia, te mando un abrazo. Muchas gracias, igualmente, cuídate. Gracias.